¿Cómo empezaste a jugar con siete o ocho años? Empecé a jugar con siete o ocho años. Estaba dudando si jugara fútbol o baloncesto y me decanté por el baloncesto porque en 2006 España ganó el Mundial. Me gustó, lo vi en la tele y empecé a jugar ahí. Tengo un conocido que estudió esta carrera y me dijo acerca de la Universidad Isabel I y valoré esta y otras universidades y sin duda esta era la mejor por todas las ofertas que tenía dentro de esta universidad. Yo como juego a un alto nivel, el deporte me requiere mucho tiempo en mi vida y más de una vez me ha ocurrido que no puedo acudir a exámenes porque tengo partidos o entrenamientos y gracias a la Universidad Isabel I me lo facilitan para que pueda hacerlo en los ratos que no tengo entrenamiento y también me lo facilitan para que lo pueda hacer en una de las ciudades más cercanas que tengo, que por ejemplo es Burgos. Es muy importante sobre todo a los deportistas que estamos empezando ahora que seguir estudiando porque igual ahora no somos conscientes pero dentro de 8 o 10 años igual no has estudiado y te arrepientes. Entonces yo creo que estudiar ahora, tener una carrera o un grado o lo que sea te ayudará en el futuro para seguir adelante. Al final el deporte no es para siempre, entonces tienes que tener algo después de ello para poder seguir trabajando y bueno, yo elegí este grado porque me gusta el deporte y el día en que mi cuerpo no da más para seguir jugando pues me gustaría seguir metido en el baloncesto, ya sea como preparador físico o en algún equipo de formación.